ok chicos buenas tardes este voy a comenzar a pasar lista y vamos a comenzar con la clase vamos a comenzar 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 ok chicas ya les coloqué la asistencia este vamos a proceder a hacer lo siguiente el día de ayer en clase compartí un ejercicio que van a realizar con autocad sí ya lo что ¿sí? sí, ya lo pudieron visualizar Ok, chicas, entonces, ¿tienen alguna duda respecto con el ejercicio? Bueno, yo no. Ok, ¿tienen alguna duda con respecto al ejercicio? Yo tampoco puedo. No, no tienen ninguna duda. Ok, chicas, ok, entonces, recuerden que lo van a... ...a trabajar con AutoCast. Bueno, como ahí se indica, dentro de las instrucciones de este classroom, lo que van a hacer es que ustedes, cuando vayan realizando los ejercicios, van a grabar cómo lo están haciendo. Ok, cómo lo están haciendo y una vez que ya tengan este subvideito de cómo lo hicieron, ya lo van a enviar. Ok, para el servicio. Ok, chicas, entonces, este, así quedó. Vamos a trabajar esa parte. Ok, entonces, este, vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla para que veamos, este, el programita de AutoCast. Y, si, voy a ir, ya. Estamos realizando ejercicio. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, les voy a compartir mis pantallas ¡Gracias! 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 Ok, chicos, ya estoy de regreso Se me había bloqueado mi pantalla Para que yo les mostrara el programa de AutoCAD Vamos a empezar a hacer ejercicios Para que ustedes vayan viendo de dónde sale el ejercicio que les compartí en este caso Ok No sé si logren escucharme Eh, profe, yo lo escucho muy entrecortado Sí, maestra, ahí más o menos, qué sé, cómo es Ok Ah, ok Oye, este Y es que como que MIG ya está muy, muy sobrecargado Y ando Y ando Una vez, permita A ver Y No 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 ok chicos ahora si ya me escuchan mejor ok ok ahora si ya me escuchan mejor chicos no 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 escucharse a ver permítome vamos a ir utilizando las herramientas en este caso vimos herramientas que se refiere a la parte de polilíneas de delineas pero ahorita vamos a ver otras herramientas como por ejemplo recortar ok ok vamos a ir viendo toda esta parte para que podamos realizar el ejercicio que les dejé aquí no 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 ¡Gracias! A comenzar ya aquí en el programista de Autocast. Recuerden que en Classroom también les había compartido el videíto para que ustedes se registraran, les llegara la notificación y pudieran instalarlo desde su computador. Entonces vamos a comenzar. Voy a comenzar por abrir un archivo nuevo. Me voy a ir a esta parte donde dice Nuevo. Y voy a crear un documento en blanco. Ok, voy a crear un documento en blanco para que podamos empezar a trabajar. Ok. Recuerden que en la parte de abajo comandos, el ejercicio que veis. Veamos el día de ayer. Ustedes dan un movimiento que se vayan realizando. Se va reflejando en la línea de comandos que está en la parte de abajo. Ok. Entonces vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, voy a abrir un archivo nuevo Ok, voy a abrir un archivo nuevo Ok, creo que no está visualizando mi pantalla Ok, voy a abrir un archivo nuevo 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 Hola bots, voy a abrir un archivo nuevo Ok ¿Vale? Ok, voy a abrir un archivo nuevo Estas que me permiten hacer movimientos entre los objetos que yo tenga. Hacer, por ejemplo, algún corte en específico o borrar de completo alguna imagen que yo ya no desee visualizar la mano. Vamos a ir trabajando de la mano con estas dos secciones y vamos a ir creando formas. Por ejemplo, si yo me sitúo en mi hoja base que tengo, recuerden que en la parte de abajo yo tengo una línea de comando. ¿Cómo los voy a utilizar? Por ejemplo, para círculo es la letra C. Si yo le digo la letra C, inmediatamente me va a desplegar un menú de opciones. Me va a desplegar las opciones, entre ellas está la de círculo, está la de copiar, la de cerrar y otras opciones. Pero cuando yo quiero hacer un círculo en este momento, voy a darle Enter a la opción de círculo que ya está subrayada, que ya nos está dando esta opción. Voy a darle Enter. Si se fijan, después de que nosotros le damos Enter, nos aparece un pequeño cuadrito donde nos está pidiendo un valor. Yo, por ejemplo, en este caso le voy a decir 34 y le voy a dar Enter. Luego me dice el radio de mi círculo. Voy a decirle 31 y voy a darle Enter. ¿Ok? A ver, voy a decir el dedo. Voy a darle 11. Y 34, 31. ¿Ok? Si se fijan, aquí ya está mi círculo, porque yo ya le dije en dónde yo quiero que yo coloque y el radio de mi círculo. ¿Ok? Vamos a visualizarlo un poquito más de cerca. ¿Ok, chicos? ¿Ok? Este es mi círculo que acabo de realizar. Vamos a visualizarlo un poquito más de cerca. ¿Ok? ¡Verdad! ¡Verdad! Ok, no me está mostrando mi barrita de zoom. Ok, tenemos de este lado, de ese lado nosotros tenemos... Ok, vamos a moverlo un poquito más hacia este lado. Ok. 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 oras. Ok. 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 Ok chicos Ya tenemos esa parte Ya tenemos nuestro círculo Ok 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 chicos Este Ya hicimos este círculo ¿Sí? De nuestra hoja Ok Ahora vamos a hacer este otro ¿Sí? Por ejemplo Me voy a situar en alguna parte del círculo Voy a darle la letra C Ok Y para indicar que voy a realizar un círculo Ok Y me voy a desplazar De la siguiente manera Y voy a dar un Enter Voy a hacer este segundo círculo ¿Sí? Del cual yo voy a interactuar con otro ¿Ok? Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Igual Voy a mandar a llamar a la función círculo Y voy a decirle que tengo una distancia de 43 Ok Ok Ok, voy a citar Y voy a darle la medida Ok 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 chicos Este Ahora, ¿qué quiero hacer? Voy a realizar lo que es una línea ¿Sí? Voy a irme a esta parte que dice línea Y voy a situarme En este punto ¿Ok? Y voy a dirigirme ¿Sí? Voy a situarme en este punto Para dirigirme A este otro punto ¿Ok? Ok Voy a darle doble clic Hay que tener mucho cuidado Al fijar los puntos Porque si se fijan A mí me lo está tomando en cuenta Desde el centro ¿Sí? Ok 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por ejemplo, tenemos que echar estas líneas a las cuales nosotros vamos a unir estos dos círculos, ¿ok? Vamos a poder unir los círculos y vamos a proceder a utilizar la parte de cómo eliminar esa parte. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, para que no veamos estas líneas vamos a proceder a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a escribir la palabra de R. ¿Ok? Y vamos a ir eliminando las líneas que ya no vamos a utilizar. Ok. Vamos a ir eliminando con... Este es la herramienta que está como en la imagen de una tijera. Vamos a ir eliminando las partes que no vamos a utilizar. Ok, chicos. ¿Sí? De esta manera nosotros podemos ir enlazando todas las líneas cortas y seguras. Y para que nosotros no veamos las líneas que ya no vamos a utilizar, vamos a utilizar esta herramienta, ¿ok? Que es de recortar. Y vamos a ir eliminando todas esas presiones que no vamos a utilizar en ese momento. ¿Ok? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos, por ejemplo, vamos a trazar otro círculo. Tres. Vamos. Tres. Vamos. Tres. ¡Vamos! Vamos a trazar otro círculo y vamos a ir enlazando otra cima, ¿ok? Ok, chicos. Sí, vamos viendo cómo vamos tratando esta parte, chicos. ¿Sí logran ver mi pantalla? Ok, ¿sí logran ver mi pantalla, chicos? Sí, maestra. Ok, ¿sí vimos cómo trabajamos esas dos herramientas en conjunto? Ok, chicos. Entonces, vamos a continuar. En esta parte, si ustedes se fijan, siempre les va a aparecer un cuadrito de color verde. Esto nos quiere decir que es la parte céntrica en la que nosotros podemos comenzar a trazar una nueva forma o figura, ¿ok? Entonces, nos colocamos en este punto y nos dirigimos hacia dónde nos queremos colocar, ¿ok? Esto quiere decir que es como una intersección en la que nosotros vamos a trabajar. Una vez que estamos en esa parte, vamos a colocar, se fijan, me aparece a mí un cuadrito con un fondo de color blanco y voy a darle el número, el tamaño. En este caso, yo le voy a decir 15, le voy a dar enter y enter, ¿ok? Con esto ya queda mi línea trazada y puedo definir alguna otra, ¿ok? Entonces, vamos a atrasar otra línea, ¿sí? Voy a darle 15 y enter, ¿ok? Ya va quedando la forma de mi imagen, ¿ok? Y bueno, por ejemplo, si yo voy a mostrar algún otro círculo Por ejemplo, si yo quisiera mezclar otro círculo en esta parte, ¿ok? Y bueno, si yo quisiera mezclar otro círculo en esta parte, ¿ok? Ok Ok, chicos, recuerden que siempre tengo que situarme en este cuadrito verde para que yo pueda comenzar a hacer el dibujo correspondiente. Ok, y a continuación me dirijo hacia qué punto quiero terminar mi corte. Si se fijan me aparece un cuadrito con fondo de color blanco, le coloco el tamaño, le doy enter y para terminarlo otro enter. Ok, con eso yo ya estoy indicando de dónde inicio y hasta dónde termino mi línea. Ok, y bueno, recuerden que con esta herramienta de tijera de recorta, yo puedo ir eliminando las partes que ya no voy a utilizar. Ok, para que vaya quedando el contorno de mi dibujo. Ok, chicos. Si quedó claro hasta aquí. Ok, si quedó clara esta parte, chicos. Ok, ¿tienen alguna duda? Eh, no. No, no tienen duda, chicos. Ok, ¿ya pudieron revisar el ejercicio práctico que les dejé en Glasgow? Ya pudieron revisar los músicos. Ok, ¿tienen alguna duda respecto con ese ejercicio de lo que van a realizar? ¿Tienen alguna duda, chicos? Ok, este, bueno, yo les voy a estar compartiendo ejercicios para que ustedes vayan realizando en AutoCAD, para que ustedes vayan agarrando la movilidad de ciertas herramientas, ok. Yo les voy a estar compartiendo en Glasgow en estos videítos, estos ejercicios. Yo lo voy a ir realizando paso a paso para que ustedes lo vayan realizando también con el programa, ok. Y nos vayamos familiarizando más con esta parte. Ok, chicos. Entonces, pues, si no tenemos ninguna duda, eh, eh, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Y esténse nada más pendientes porque sí les voy a estar compartiendo ejercicios que voy a ir realizando paso a paso para que ustedes también lo vayan en abogando. Y, bueno, ya nada más con el ejercicio que se estuviera a plazo para que ustedes lo realicen y recuerden que tienen que grabar los pasos de cómo lo organizan para que yo se los pueda realizar, ok. Ok, chicos, entonces no tienen ninguna duda. Ok, entonces nos vemos en la próxima semana y ya nada más esténse pendientes en Glasgow porque les voy a estar compartiendo ejercicios. Ok, chicos, entonces nos vemos en la próxima semana. Que tengan una excelente tarde. Ok, chicos, entonces nos vemos en la próxima semana. Que tengan una excelente tarde. Y ya nada más. Que tengan una excelente tarde. Y ya nada más. Que tengan una excelente tarde. Ok, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!